Cambiamos de tema, hablamos de un registro para limpiavidrios. Es lo que se está analizando, impulsar desde Chubut Somos Todos. La concejal Norma Contreras ha iniciado esta iniciativa, valga la redundancia, y lo que se busca justamente es darle una respuesta a los ciudadanos que han presentado quejas por los limpiavidrios. Se está viendo la posibilidad de que sean personas mayores de 18 años con residencia aquí en Comodoro Rivadavia y que no tengan ingresos suficientes. El proyecto apunta a que desde la Secretaría de Seguridad se haga un relevamiento pidiendo de alguna manera poder identificar a estas personas que trabajan, que ofrecen el servicio de limpiar vidrios, y que se nos dio dos situaciones. Una es la queja de vecinos que han vivido situaciones de inseguridad, como que les exijan y les obliguen el pago. El destrato, como escupir, intentar arrebatar la cartera, o romper el auto, patear, ese tipo de cosas que, digamos, no están correctas. Entonces, la única forma es hacer un relevamiento de las personas, poderlos identificar, poder saber el domicilio, porque no sabes si son personas de nuestra ciudad o son transitorios, digamos. Y el otro aspecto que me interesó mucho es velar por la seguridad de los menores y evitar el trabajo de menores, porque se han dado casos, los hay aquí en Zona Sur, como en General Mosconi, el trabajo de menores en esta de limpiar vidrios. Entonces, hemos pedido a Comisión 2 y ellos a la Oficina de Derechos y Garantías para que se intervenga en este caso por los menores, justamente este fin de semana largo. Se dio el caso de que estos niñitos que estaban en la ruta, estaban con una criatura muy pequeña, más o menos de dos años, a la orilla de la ruta, con todo el peligro que implica. Y yo creo que eso, nosotros como Estado municipal, debemos velar por esa seguridad de estos menores. Entonces, el proyecto en sí, el limpia vidrio, es hacer el relevamiento de las personas, identificarlas, saber su domicilio, velar por la seguridad y la tranquilidad de los vecinos y evitar el trabajo de los menores.